hola gentito como están soy bico les trago otro episodio de pokemon go y bueno como pueden ver si desean comprar una cuenta de pokemon hoy es el nivel 33 a más pueden pasarse por la página pueden ver todas las cuentas disponibles y sobre todo estas cuentas están libres de shadow van libre de cartel negro y también libre de baneo porque las cuentas son 100% seguras porque son cuentas del 2016 acá también si usted desea ver las características pueden ver lo que saca el precio el año de creación cuántos polvos estelares tiene aparte también pueden ver lo que son las medallas los objetos como pueden ver más de un millón de polvos estelares bueno pase por la página sabe que se usa mi código sale bitcoin va a tener el 10% de descuento de las cuentas y porque las cuentas ha bajado lo que es de precio también y bueno pase por la página y van a ver qué cuentas están disponibles ahora sí empezamos lo que es el vídeo bueno hoy se dio otra noticia en pokemon go si la nueva actualización en pokemon go la 0.103.2 fue añadida pero que lo que se dio en esta nueva actualización dicen que se ha añadido lo que es el nuevo ataque de charmander como ya deben saber para este 19 de mayo el community day y también lo que se la tiene como van a poder ver a continuación han añadido lo que saca el paquete de 8 trozos de estrella por 400 de moneda también otra otra novedad lo que es en esta nueva actualización en el momento de querer transferir lo que son los caramelos van a poder transferir lo que es en masa o sea van a poder transferir en cantidad y también la última novedad es que han añadido también lo que es al momento de usar lo que los joysticks como van a poder ver a continuación yo estoy usando lo que es el gps joystick al momento de usar lo que es el joystick por favor no aumentar lo que es la velocidad o sea no intentar correr siempre siempre disculpen tiene que o sea caminar con lo que es con el joystick en una velocidad moderada bueno vamos a minimizar lo que es el juego y va a entrar lo que es en la página web para que puedan ver toda la información detallada sobre esta nueva actualización entre muchas cosas más para eso vamos a minimizar lo que es el juego entre lo que es en la página web y bueno como pueden ver acá nos encontramos en la página de pokemon go hub dice pokemon go 0.103.2 y bueno el nuevo ataque de charmander el pokemon de la comunidad y fue añadido lo que es a pokemon go si parece 19 de mayo y también lo que sacan dice más telemetría de banda añadido sea al momento de lo que nosotros nos deseamos teletraportarse de un país a otro ahora niante y va a controlar más o sea o sea nosotros tenemos que esperar siquiera de dos a tres días si queremos volar de un país a otro y también no caminar muy rápidamente con el joystick siempre tienen que poner lo que es el kilometraje un kilómetro moderado para que no caminen o sea no corran y así evitar lo que es el cartel negro y shadow bank bueno vamos a bajar un poco también como pueden ver como está mencionando en lo que saque la tienda han añadido lo que son ocho trozos de estrella para poder comprarlo y también como estaba mencionando hace algunos segundos ahora al momento de querer transferir lo que son los caramelos raros vamos a poder transferir lo que son en masa o sea vamos a poder transferir lo que es en cantidad y también dice el juego te pedirá que acepte la política de privacidad en el lanzamiento o sea ahora el momento de crear una cuenta ahora de crear una cuenta niante nos va a pedir lo que es acá aceptar y así va a poder ver nuestra identificación y puede ver todos los archivos almacenados en nuestro sistema por eso les recomiendo que siempre oculte lo que es su joystick y no se teletransporte muy rápidamente de un país a otro porque así les van a poder evitar lo que es el cartel negro o también lo que es el shadow bank y bueno así me despido un fuerte abrazo para todos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden darle like compartir y comentar este vídeo y también si desean comprar alguna cuenta pasen por la página ya saben que las cuentas están súper baratas y también en esta semana voy a estar sorteando otra cuenta y también las 1200 porque monedas y bueno un fuerte un fuerte abrazo para todos un saludo espero un próximo vídeo 8